El lunes está lleno de actividad y los aficionados del Club América están muy entusiasmados con esta noticia de Santiago Baños, compruébalo ahora mismo. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado las notificaciones, estás perdiendo información valiosa sobre el Club América. Suscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante relacionado con el equipo azul crema. La declaración del presidente deportivo indica que el Club América está en constante búsqueda de la excelencia y mejora de su plantel. El equipo, que ya cuenta con un plantel fuerte y valioso, busca mejorar aún más su competitividad, explorando oportunidades de mercado y ajustando la composición de sus jugadores. Baños comprende la importancia de estar atento a los movimientos en el mercado de fichajes. En un deporte tan dinámico como el fútbol, es crucial aprovechar las oportunidades que se presentan, ya sea a través de la contratación de jugadores prometedores o de la salida de atletas que ya no encajan en los planes del club. La ventana de fichajes representa un momento crucial para el Club América en este momento, y el periodo de negociaciones está en pleno apogeo y las especulaciones cobran fuerza. En resumen, la declaración del presidente deportivo del Club América revela que el club es consciente de que aún puede mejorar su plantel, a pesar de que ya es uno de los más valiosos de la temporada. Yerimina es ampliamente reconocido por sus extraordinarias habilidades técnicas y físicas, que despiertan admiración. Con su estatura de 1.95 metros, se convierte en una presencia formidable dentro del área, además de mostrar notables habilidades en el juego aéreo tanto en defensa como en ataque. Además, el defensor colombiano exhibe una impresionante destreza en el arte de la anticipación y el desarme, convirtiéndose en un desafío extremadamente difícil de superar para los delanteros rivales. Su experiencia en competiciones de alto nivel, como la Copa del Mundo y la Copa Libertadores, añade un valor incalculable a su perfil. Durante un periodo de cinco temporadas, Mina tuvo la oportunidad de jugar en el exigente equipo de la Premier League, pero nunca logró asegurar su lugar de derecho. En este periodo, participó en solo 99 partidos, en los que demostró su talento al marcar nueve goles. Antes de unirse al Everton, Mina destacó en la escena futbolística brasileña, mostrando todo su talento mientras vestía la camiseta del Palmeiras. Su rendimiento excepcional le valió un traspaso al prestigioso Barcelona, donde tuvo la oportunidad de brillar antes de unirse al club inglés. Actualmente, Yerimina se encuentra sin club y estaría disponible para unirse al Club América sin costos adicionales. Esta condición favorable facilitaría su llegada al club, abriendo el camino para una posible negociación. Saludos, amigo. En tu opinión, Yerimina sería un buen fichaje para el equipo azul crema? Deja tu opinión en los comentarios y activa la campana porque volveré pronto con más noticias.